y pues buenos días buenas noches buenas buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracon y estamos aquí en esto que es el dolor a su máxima expresión de lo que nos está pasando con este juego que nos está yendo del nabo del mismísimo nabo me tengo que ver con ella porque está batida y si no no va a ser nada y aparte tengo que fabricar madera híjoles no sé si traje maderas chavos no lo recuerdo no lo recuerdo creo que no salva barco voy a dejarlos hablar hasta las 10 para que se recupere esta muchacha y pues bueno pues ahí los saluda a todos en esas épocas también ya de frío hace frío de baja temperatura de muchas cosas y pues cosas interesantes regresando a mis queridísimos mis queridísimos dos juegos preferidos me doy cuenta que soy un hombre de de acción y estoy por jugar battlefield y gears of war ya los jugado ahí viene alguien y dijimos que hasta las 10 aguántate porque hay cosas que hacer esperemos que es plata se recupere de la práctica bien se logró herido leve descansa y tu chica y abrir la puerta corre ayudo un poquito ayudo vamos a ver con hambre pero no nos no es tanto así como que que quieres mujer que quieres vivo cerca con mi hija hay dos rumores de saqueadores que entran a las casas y llevan a las mujeres pues puedo cerrar las puertas pero podría entrar por las ventanas puedes irnos a estapearlas los rebeldes se llevan a mi marido el primer año de guerra y aún no ha vuelto no estamos en solos ayúdanos por favor va ya estás a ver mi chavo te vas a tener que parar a poner lumbre porque si no va a estar este fea la situación aquí con el hielo sé que estás cansado que estás herido leve pero si necesitamos lumbre miren hasta apenas cayó un ratón después de como cinco días después de cinco días qué barbaridad ahora voy a la chimene a poner a poner calor calore 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 a ver si me entra la temperatura ya aumentando y si ya se ve hasta rojito voy a recoger la comida ahora vamos a ver si ok muy bien ahora necesitamos agua necesitamos agua necesitamos agua vamos a ver si podemos fabricarte ahorita no creo porque no tenemos la hierba y no sé si trajimos hierbas de esas para vendaje no como se los dije vamos a fabricar agua no solo que podemos aplicar agua de ahí pero no estoy segura ahora si ya nos salzan falta un montón de materiales y demás cosas o sea que entre más madera le pongamos más seguridad la temperatura es lo que me dan a entender voy a ver qué onda con estos dos es sencillo con este frío pero podemos derretir la nieve del montón que hay afuera a ver cómo o sea que en este momento se cancela el agua de que podemos ponerse de aquí y podríamos hacerla de acá vamos a ver vamos a ver no sé qué estamos fabricando pero supuestamente estamos fabricando algo bueno dice que una hora hasta las seis y media si se aventará una hora jóvenes creo que técnicamente sí no sé si se puede derretir no sé cómo pero cómo pero no voy a dormir porque te vas a ir a ver si llega a dormir ya me quedé con esa duda cómo calentar agua de la que está allá afuera bueno acabamos el día cierta cantidad de matricamentos cantidad de armas supermercado ya no me sirve cierta cantidad de peligro no 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 un montón de grandes cantidades de armas un montón de pesas pues vamos a tener que ir a la iglesia no me gusta pero no hay de otra obviamente con nuestra super arma el cuchillo vengador el cuchillo vengador muchachos bueno vamos a ver nueva misión buscar en la iglesia a ver qué encontramos aquí por qué me da un montón de pólvora yo no quiero pólvora yo quiero armas vamos a subir vamos a volver a subir para entrar a la iglesia o sea para entrar a la iglesia o sea como que esos hombres hacían una buena nos acercaron bien a la iglesia para calentar a cualquier individuo nunca había visto este lugar bajamos a ver que encontramos aquí bueno esperemos que mostremos algo decente diablos como si en realidad me interesaran las balas como si en realidad me interesaran las balas joder maldición cabrón es que no hay nada acá cabrón hoy vienen varios no puedo matarlos me hirieron maldito sea me hirieron maldito sea por lo menos el clima hay este no hay puertas me pueden ver fácil si fuera mucho mejor no puedo dejar así que no puedo pasar así que no puedo pasar a ver los entro ahí que raro extraño joder es uy ahí viene esto está extraño uy no creo que se nos complicó un poquito la situación me hubiera linchado a ese cuate allá abajo por qué no te escondes diablos te voy a matar maldito sí, a ver si encuentras esto diablos me hubiera luchas eehh no me hubiera despegado el problema es que se me va a dar me va a dar me va a dar me va a dar la noche No me veo nada de nada de suministros Ah, ya sé por qué Qué tonto Se me olvidó esa parte, chavos Pero bueno, solamente así se aprende Y seguramente quedé herido Y necesito curarme Pero bueno, yo llegué el día 29 Con un montón de balas Herido Y Venido leve Con mucha hambre Pues bueno Voy acá, voy a dormir Cómate una Marushan Recoger la comida que jamás es importante En estos momentos Se nos complicó ahorita, jóvenes Se nos complicó En fin El agua no debe ser que no Pero a ver Estas cosas Podemos derretirla hasta que se haga agua ¿En dónde? ¿Cómo? Ya lo leí ¿Cómo lo derrito? A ver si viene el mercachifle Que diga el mercader Necesito lumbre Uy, joder Ok, ya entendí Vamos a ver Que quiere el mercachifle Que quiere el mercachifle A ver Uy Bueno Necesitamos estas Creo Eso creo Chavos Ahorita vemos Ahorita que está aquí Podemos hacer un business Quiero que me des estos Estos Importantísimos El alcohol Y yo te voy a dar Que son nada especial Tampoco está tan mal Te voy a dar un montón de balas De estas Tantas Guardar Siete ¿Qué más tengo? Agua Ya se te metió a guardar Y yo un osito Ah, te me pones de eso Con el alcohol Ok Ah, pues dame mis cosas Papu Bueno, dame ese Y dame más Dame de estas Vamos a pensar Que son las que me hacen falta Te doy otrocito Bueno, entonces quítame una Quítame otra Ahí está Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos hacer Con eso Con los vendajes Que me hacen tanta falta Esperemos que aún nos queda hoy Si se pueda Ah, me faltan herramientas Bien Ya es gran ventaja A ver, el problema es ¿Qué le vamos a dar? Pues las herramientas Yo recuerdo que tenía un diamante Vamos a darle un osillo Vamos a darle también Un cigarrillo Esto 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 Entonces, a ver Déjame ver si me alcance Por otra No, dice que no Pues bien, creo que sería todo Vamos a ver si se puede hacer El vendaje para nuestro amigo Ahí está Vamos a fabricarla Eso nos hace mucha falta Tenemos que fabricar agua Vientos Vamos a dormirnos Vamos a vendarlo Se merece su vendaje El querido Marcos Vamos a ver Yo creo que duerma Vamos a acabar en este momento del día Yo creo que así Y vamos por la venganza Iglesia Santa María No hay tanta cantidad de comida Si, un montón de medicamentos Es que hay unas cantidades de armas Un montón de piezas Se aconseja prudencia Sin más Así que voy a tener que ir matando Uno Por uno Mi única arma va a ser El cuchillo Jóvenes Pero yo creo que lo vamos a dejar Para la próxima Yo soy Dracón Felices Juegos Bye Bye V część de sucre El cuchillo Para la próxima Quasi La Subiós Lo Quasi T desper裡 Hora Quasi würden por la